¡Uy, está sin mi nene! Grisel no encuentra consuelo en su dolor tras la muerte de su hijo Gabriel cuando viajaban en una motocicleta. Nada más estábamos en la moto dando vueltas y cuando estábamos regresando para Progreso, íbamos a comprar nuestra cena. Estábamos viniendo despacio y solo sentimos el impacto. La vida del pequeño Gabriel se fue apagando. Pues empezó a desangrar, vomitaba sangre, le salía sangre por los oídos, por la nariz, en todos lados sangró mi nene. Aún con las heridas en el cuerpo y el alma, Grisel recuerda cuando recibió la peor noticia de su vida. Todos los doctores estaban con él, ahí estaban atendiéndolo todo y hasta que me dijeron que ya no se pudo hacer nada más. Ahora se aferra al ataúd de su hijo con dolor e impotencia sin poder resignarse, acompañada de familiares y amigos que despiden al pequeño de cuatro años de edad. Pues sí es doloroso, doloroso. Que sea de justicia, que si tiene que pagar el chavo, pues mejor. Pero ya le quito un hijo a mi nuera. Yo quiero que sea justicia, porque la vida de mi hijo, ¿quién me la va a devolver? Ni el dinero me lo puede devolver, porque él va a estar libre y él aquí encerrado. No es justo, ¿no? Este es el lugar del accidente y donde quedó el cuerpo del pequeño. Las autoridades buscan al conductor que dejó abandonadas a las víctimas, que presuntamente no tenían casco de protección. En el caso de los niños, por ejemplo, es importante que lleven un casco de niños, algo que nosotros llamamos otorragia, que es sangrado por los oídos. Eso generalmente indica fractura de cráneo. Al momento se desconoce si la madre enfrentará cargos por llevar a su hijo sin casco en la motocicleta. Cuando un motociclista es sancionado por no utilizar el casco, su vehículo además es llevado al depósito. Pocos hacen conciencia que usar un casco te salva de la infracción, pero también te puede salvar la vida. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.